¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Camila Cabello le volvió a dar una oportunidad al amor con Austin Kevich, la cantante ha dejado en claro que lo suyo con Shawn Mendes terminó de la mejor manera, demostrándolo una vez más durante un episodio en The Voice. Y es que el día de ayer se dio a cabo una ronda de audiciones a ciegas en donde un participante de nombre Tanner Ho subió al escenario para tratar de impresionar a los coach con su interpretación de Mercy, uno de los temas de Shawn Mendes. De hecho, cuando comenzó a sonar la canción, Camila mostró una sonrisa pícara dejando ver que inmediatamente reconoció el tema. Y aunque podríamos pensar que Cabello de igualmente puede reconocer la voz de Shawn con los ojos cerrados o de espaldas, este no fue el caso. Pues al oír cantar a Tanner, Camila le preguntó a Blake, ¿Ese es me? ¿Es Shawn el de arriba? Para segundos después reconocer que pensó que su exnovio había hecho alguna aparición sorpresa. Pensé que ese era Shawn. Comentó Cabello, a lo que Gwen le dijo, wow. Y si bien Camila no giró su silla para Tanner, sus compañeros lo hicieron sudar un poco al voltear sus sillas justo al final de la canción. Además, fue el intérprete señorita quien le dio la bienvenida a Tanner, explicando que la razón por la cual no lo eligió era porque creía que su voz era muy similar a la de su exnovio. Yo estaba como, Shawn está en el escenario, lo conozco mejor que todos en esta habitación. Pero la razón por la que no me di la vuelta es que tal vez sonabas demasiado como él. Obviamente tiene una voz increíble, me encanta esta canción. Pero tengo curiosidad que cuando elijas a tu entrenador te ayuda a que simplemente te distingues. Declaró Camila. A lo que Tanner le respondió, realmente respeto a Shawn como artista y me veo en esa línea, pero recibo con amor lo que me dijiste, muchas gracias y trataré de ser más auténtico. Por lo que Camila expresa, estabas profundamente en esa línea. Palabras que incomodaron a los coach. Ella lo dijo, nosotros lo escuchamos. Expresó Shelton a lo que Shawn agregó. Ella está tratando de hacerlo lo más incómodo posible. Pero a pesar de ese incómodo momento, nos damos cuenta que Camila aún le sigue guardando un cariño muy especial a Shawn. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.